Ya le damos la palabra a nuestro amigo, Raúl Chihuahua Guerrero. Le da mucho gusto para aquí que vengan con ustedes. Les agradezco que los compañeros de esta ocasión. Hace unos momentos, como bien, la final es anillo, en que están los secretarios de Bolivia. Hace unos momentos, el gobernador del Estado le tomó la protesta a los secretarios. ¡Bravo, bravo! Inmediatamente, abordar un avión y para darme a piedra negra. Dice, y quiero compartir con ustedes el inicio de un esfuerzo, el inicio de una labor, el inicio de una tarea, el inicio de una cruzada de los convivientes. A partir de hoy, voy a comprometer mi tiempo y mi trabajo para construir una iniciativa popular, una ley de Coahuila, una ley de los populenses que nos permitan estar en la historia. Vamos a aprovechar una figura de democracia directa, una figura que existe en Coahuila y que nos permite a los ciudadanos organizados proponer leyes al Congreso. Y quiero trabajar con los ciudadanos de Coahuila para juntar cien mil firmas. Y quiero que estas cien mil firmas sirvan para que presentemos todos tres iniciativas populares. una iniciativa que obligue a los políticos que aspiramos a un puesto de elección popular a publicar su declaración patrimonial. Que en Coahuila estemos seguros que los políticos no se van a llegar a enriquecer. Que en Coahuila los ciudadanos tengan claro quiénes son los políticos que quieren llegar a un puesto de elección popular. Quiero proponer una ley en contra de la discriminación. Quiero proponer una ley junto con cien mil coahuilentes que nos aseguren que nunca en Coahuila nunca más en Coahuila se va a discriminar a una mujer por ser mujer. que nunca nadie le va a llegar a un trabajo o la va a despedir por estar esperando a un niño. Quiero proponer una ley que nos asegure en Coahuila nunca se va a discriminar a nadie por su edad que nunca se le va a discriminar a nadie por ser diferente que nunca se va a discriminar a nadie por tener distintas y especiales capacidades quiero asegurarme de que en Coahuila a nadie se le va a discriminar por ser pobre que a nadie se le va a discriminar a Coahuila por ningún motivo que nunca la preferencia religiosa va a tener un motivo de discriminación vamos a proponer en Coahuila con cien mil firmas esta ley en contra de la discriminación y quiero proponer también una ley que asegure para los movilentes que nos protejan la dignidad el honor y la dignidad de nuestras familias que nunca nadie atente contra estos elementos que no es posible que alguien pueda sacar de los documentos oficiales la relación de las personas que en este estado parecen decida que esos documentos que esa información solamente debe pertenecerles a las personas de la familia correspondiente que nunca en Coahuila se haga público un juicio de divorcio ahí en esos documentos que están contenidos asuntos que lastiman el honor de los hijos de la esposa y de la esposa que esos documentos tenemos que asegurarnos nunca lleguen a manos extrañas que los niños que nunca se publique en un meiódico que nunca se publique en un medio de comunicación el mostro de un niño o de una niña mirada que tengamos los paulenses todos como principal tarea proteger lo que es de nosotros lo que todos tenemos todos tenemos dignidad todos tenemos honor y eso es un patrimonio de nosotros y de nuestras familias voy a proporcionar una ley que se asegure de que nadie atente nunca contra el honor contra la dignidad de nuestras familias y de nosotros a eso salida la Secretaría de Gobierno voy a intentar empezar aquí en Vieras Negras hoy en este momento una cruzada ciudadana que me lleve a todas las regiones de Coahuila voy a juntar con ustedes 100 mil firmas y quiero con ustedes ir al Congreso y presentarles a los diputados para que aprueben estas leyes que les comentan estoy convencido de que la ciudadanía en Coahuila tiene que ser gobierno estoy convencido que en Coahuila un firma sin gobierno muchas gracias doctor gracias Gracias. Gracias.